Bueno, mi nombre es Graciela Martínez, soy profesora de Educación Física e instructora de Zumba. Fui convocada por el Rotary Club GAYAC para seguir un proyecto ambicioso y muy bueno para San Rafael. El objetivo de esta actividad que estamos organizando, que va a ser el 12 de diciembre a las 17.30 horas en el Centro de Congreso, es poder colaborar o pedimos una colaboración a toda la comunidad de 50 esperanzas. La actividad va a ser participativa, vamos a hacer una actividad en donde todos están invitados para venir a bailar. Es una clase de Zumba, en donde dentro de la clase van a venir y van a participar instructores de San Luis, de Malargue, instructores locales de San Rafael, vienen también de Mendoza. Entonces, quería dejar la invitación a toda la comunidad para que puedan participar. Buenos días, yo soy Clarisa Pedrosa y represento al Rotary Club San Rafael Gaya. Acá, como decía Graciela, el proyecto por el cual vamos a realizar este evento en forma conjunta, es muy importante y muy ambicioso. Es el de equipar la sala de oncohematopía pediátrica del Hospital Chestacó. Este hospital tiene un gran alcance, ya que no solamente se atienden a gente de acá de San Rafael y de General Alvear y Malargue, sino también de las provincias limítrofes. El problema que existe en la actualidad es que las personas que tienen cáncer, sí se pueden realizar aquí en San Rafael las quimioterapias, pero no así los niños. Entonces, todos los niños que tienen, ya sea leucemia o cáncer, tienen que trasladarse a la ciudad de Mendoza, al Hospital Noti, para realizar las mismas. Esto produce un gran problema, un gran desequilibrio en la familia, que no solo tiene ya el problema del niño enfermo, sino también hay un desarraigo de este niño, de su ámbito, hay un problema económico porque sus padres por ahí tienen que dejar de trabajar, la familia se desmembra y es adosarle un problema más al que ya la familia tiene. Ya se ha estado trabajando con el hospital, ya se ha designado a la doctora Marcia Castillo como jefa de esta zona. La doctora Costa ya ha designado dentro del segundo piso del Hospital Chestacó. Van a ver existir dos salas, una de las cuales se va a realizar todo el proceso de preparación de las quimios y en la otra sala el tratamiento. Va a estar ubicado al lado de la terapia intensiva, lo que nos va a poder también ayudar en el caso de que exista algún problema. Este proyecto es muy ambicioso y a la vez el volumen de dinero es muy grande, alrededor de 40.000 dólares. Es por eso que nosotros, no este va a ser el primero ni el último, sino vamos a seguir haciendo eventos, como así también Rotary ha pedido una subvención global para poder también contar con más cantidad de dinero. Así que bueno, los esperamos. Creo que el proyecto merece que todos los sanrafaelinos nos comprometamos y sobre todo por los niños que lo necesitan. Muchas gracias. Soy la Roldán del Rotary Club San Rafael Gaya. Para nosotros es una alegría inmensa involucrarnos con las necesidades de la comunidad y darles respuestas. Hace muy poquito, el día 27 de noviembre, inauguramos una grúa de techo en el hogar San Martín de Tours. Proyecto que en un año ya estaba cumplido. Este proyecto es muy importante, nos sensibiliza a todos porque se trata de nuestros niños que padecen cáncer. Ellos solitos no pueden luchar con esto. Nos necesitan a todos como comunidad que nos comprometamos. Y bueno, en esta ocasión el Rotary Club San Rafael Gaya agradece a Graciela Martínez, la profesora, que va a hacer una clase de zumba en el centro de congreso el día sábado 12 a las 17.30. Así que los esperamos a todos y 50 esperanzas. Muchas gracias.